Presentamos el pan de vida, Cristo ha resucitado y en este domingo escucha su palabra y alégrate porque Él ha vencido la muerte y nuestra esperanza nace para siempre. Cristo resucitó, Cristo ha perdido. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo. No a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido, pues de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios Ese es el día del triunfo del Señor, aleluya. Ese es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré, viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Ese es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Ese es el día del triunfo del Señor, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses En el capítulo 3 Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, ahí el Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblados en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Amados hermanos, después de haber participado de la Semana Santa, qué bendición y qué dicha nos da el Señor de celebrar hoy la misa de resurrección. La experiencia marcante que nos dice la Sagrada Escritura es en la figura de María Magdalena, aquella mujer que fue quien el Señor expulsó siete demonios, que la estaban martirizando, la estaban ahogando. Pero al conocer al Maestro, ella permitió que la liberara de todo, de toda maldad y de toda opresión, y se convirtió en discípula del Señor. Por eso María Magdalena, de una vez convertida, empieza a colaborar junto con los otros discípulos. y por eso el día de su muerte y de su sepultura, ellos están allí. Y en la madrugada siguiente, María Magdalena va al sepulcro, triste, angustiada, desesperada, pero la experiencia de que el Señor no está allí, hace posible correr a prisa, avisarles a los demás discípulos. Y ellos, al saber la noticia de que el Señor no está en el sepulcro, van corriendo. Y cuando descubren los lienzos, se dan cuenta de lo que el Señor había dicho antes, que iba a resucitar. Y a partir de ese momento, se acordaron de la palabra dada por Jesucristo, y creyeron que el Señor había resucitado. Pero pronto vendrá el encuentro con ellos para fortalecer este gran momento de búsqueda del cuerpo del Señor. Y por eso María Magdalena es la mujer clave en el tema de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que aprendamos de ella esa valentía, esa fuerza, esa adhesión a Cristo, ese sí al Señor. Que nosotros también ahora, donde nos encontremos, por favor, colaboremos con nuestra iglesia, con nuestros dones, con nuestros dones, con nuestros carismas. seamos servidores de nuestra iglesia. Que dice, que bendición hoy decir y gritar a todos los vientos, el Señor ha resucitado, ha vencido la muerte, y ha resucitado y está a la derecha del Padre. que sigamos pues nosotros con esa fe, con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese júbilo y con esa esperanza de que nuestro Dios ha resucitado a su Hijo. Y confiemos en esa palabra, confiemos en el testimonio apostólico y en el testimonio de María Magdalena, porque ella es la primera conocedora de la resurrección. Seamos pues nosotros ahora esos nuevos discípulos y misioneros que nuestra iglesia necesita en este tercer milenio. Salgamos de nuestro estado de confort para ir a los más alejados y anunciemos la resurrección del Señor. Deseo para todos felices Pascuas de resurrección y les envío mi bendición, la bendición de Dios. El Señor esté con cada uno de ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, y que la primero de la semana donde ustedes visitaron ese futuro llenas de miedo por no ver el cuerpo de Dios de Dios ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien viven? ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien viven? ¡Aleluya! Cristo resucitó Cristo el rey libre Cristo resucitó y hable su victoria Cristo resucitó Cristo el rey libre Cristo resucitó y hable su victoria ¡Vamos a proclamar una vez más! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande!